Miren, ayer lo que sucedió es un problema que hay que solucionarlo, porque es que la fuerza que tiene el Estado para combatir a los criminales, en algún momento hay que usarla. Exacto. Y ayer no fue ese momento. No, se no fue. Yo creo que hubieran habido 10.000 carabineros y no daban abasto. No daban abasto. O se lo han producido personas... Muertas. 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 ¿Y quién no le ha dado respaldo a ese sector? Nadie, nadie. Lo que muchos opinamos es que aquí debería haber solo una visión respecto a esto, no... No parece. Las que uno, lamentablemente, ocurren. Exacto. De que cuando se intenta hacer esfuerzo... Me imagino toda la predisposición para que esto no ocurra. Pero es una guerra. Eso es. Es como cuando Santiago Pablo Luis demostraba Beirut, Irak. Así es. O sea, el dolor de ver la iglesia de carabineros quemándose. Los otros nos robaron todos nuestros instrumentos musicales y nadie hizo nada. Los carabineros no hicieron nada. No estaban. Es que no estaban. Se fueron. Señor, nosotros nos retiramos porque la última alternativa que teníamos era hacer uso de armas de fuego. Exacto. Y yo le pregunto a usted, ¿usted hubiera respaldado eso? ¿Los chilenos hubiera respaldado eso? Sí, sí, sí. Sí, lo respaldamos. Pero yo le voy a decir algo. Ya, una vez. Yo le voy a decir algo. ¡Por favor, carabineros! No estamos en condiciones de exigir. Nosotros lo que estamos en condiciones de exigir es sentido común, sensatez. Y que lo respeten. Pero para eso tiene que también haber un consenso entre toda la clase de nuestro país. Yo le digo, hoy día, hoy día, la democracia hay que protegerla a todas costas. Y tiene que ser con las herramientas que el Estado entrega. Las policías estamos en todas las partes del mundo para proteger esos estados de derechos, proteger esa democracia bajo las reglas que tenemos. Pero hoy día es súper difuso cuando se desinforma, cuando se genera corriente de opinión. Yo sé que el cabrero que está aquí va a hacer otra opinión, ¿no? En donde se hace una caricatura de una policía como que estuviera preparada o nos formáramos para violentar los derechos humanos, por ejemplo. Y eso, siempre le hemos hecho la invitación a todo el mundo. Vayan a conocer nuestro proceso de formación y después opinen. Pero todo el mundo opina mirando desde afuera. Ahí estaban las declaraciones del general Baseletti el día sábado, en donde dice, la democracia hay que defenderla a toda costa, general. Es que yo estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo el general Baseletti. Y es más, escuché atentamente ya por tercera vez sus declaraciones y él está entregando, derechamente, mensajes subliminales. ¿Subliminales? ¿A quién? ¿A la autoridad política? ¿O no, don Ligardo? ¿Qué opinión de don Ligardo? Estaba escuchando atentamente al general Baseletti y ahí, él toca el vértice de autoridad de carabineros, que se basa en tres elementos fundamentales. El primero es el marco legal donde se tiene que mover. Un carabinero se hace parte del Estado, en consecuencia desarrolla lo que el Estado le permite desarrollar, que es controlar el orden público. La pregunta inmediata es, ¿está controlado el orden público? Y yo le digo, no, 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 está controlado. La segunda variante es el apoyo político. Las policías en el mundo, para operar adecuadamente, es marco legal y apoyo político. Y luego viene el tercer vector, que es el apoyo ciudadano. En eso descansa el trabajo de una policía. Lo que hemos visto en estos 81 días acá, es que se nos traslapó lo siguiente. El derecho legítimo a la manifestación, que parece ser que la delincuencia tiene el legítimo derecho de hacer disturbios constantes y permanentemente. Entonces, 81 días estamos traslapados con eso. Y el Estado, el Estado, en su conjunto, no puede manejar el orden público. Estamos viendo la evidencia de que no se maneja el orden público. Y lo que estamos asistiendo es a un roce mayor. Porque esta pregunta, que no deja de ser menor cuando dice la gente, bueno, ¿y por qué no echamos bala? Espérese un momentito. O sea, aguarde un momento. Carabineros, ¿no puede a destajo disparar? ¿Qué es esto? Y que a alguien se le ocurra que eso puede ser un elemento de actuación, de disuasión. Pero también, pongamos en la mesa lo siguiente. ¿Qué hacemos para controlar los violentos? ¿Cuál es el músculo que el Estado de Chile quiere controlar para esa acción? ¿Qué es lo que se va a hacer para que no se los vaya a desbordar? Que esta situación de orden público que tenemos hoy, no se nos termine desbordando. Y ocurre que la única manera es que la ley del más fuerte termine imperando en Chile. Y eso es justamente que en 81 días, fíjate que yo tengo anotado acá, el día 15 de noviembre, que era un día de mucha esperanza. Dijimos, hay un acuerdo político. Y de ese acuerdo político anotamos seis cosas acá. Que la vas a recordar, Julia. Primero, desde el 15 de noviembre dijimos, se va a aclimatar la paz social. Y mi pregunta es, ¿tenemos aclimatada la paz social? No. No. Segundo punto, estabilizar al país. ¿Está estabilizado el país? No. Pareciera ser a juzgar por las imágenes que no. Tercero, impulsar la agenda social. Y yo digo la agenda social, es con todos los actores políticos. Cuarto elemento, muy relevante, serenar los espíritus. Julia, los espíritus se serenan con el lenguaje que utilizamos todos los actores. Los políticos, los dirigentes, los representantes sociales, todos. Serenar los espíritus para poder avanzar en ese Chile que todos queremos. Luego decíamos, el reencuentro entre los chilenos. Como quinto punto. Quinto punto. Esto lo planteamos aquí el 15 de noviembre. Acá, en este programa. Acá. Acá dijimos, lo que Chile necesita para acompañar este acuerdo nacional son estas seis líneas. Reencuentro de los chilenos. Y yo miro esto, escucho al general Basaletti y él dice que hay que cuidar la democracia. Y ahí se me prende una alarma. ¿Queremos sacudir la democracia? Estamos intentando sacudir a un gobierno que a alguien no le puede gustar. Pero la democracia es una cosa, un bien. Pero perdón, yo creo que le hace referencia a diputados de la república que en algún momento pidieron que Sebastián Piñera diera un paso al costado como presidente del país. Cuando todos sabemos que finalmente hoy día más que nunca lo que hay que cuidar es nuestro estado democrático. Y más que nunca necesitamos un líder que en una época de incertidumbre te dé por algunas luces de por dónde va la cosa. Si eso es lo que están reclamando estos vecinos de la galería. Lo que están reclamando es, llevamos 81 días y lo que necesitamos hoy día es que nos digan un poco dónde, nos den esperanza de que esto va a terminar, dónde, a qué aferrarnos, a qué lian a tomar. Pero aparentemente los carabineros están en la misma, esperando también que alguien les dé certidumbre. Y la gente también está en lo mismo. Entonces, finalmente estamos acéfalos. Y eso es lo más complicado. No tenemos a nadie que nos dé tranquilidad o que nos diga, tranquilos, por acá vamos, vamos avanzando lento, pero seguro. Estamos como el manotazo al ahogado, lamentablemente. Y el sexto punto, dijimos acá, abordemos el Chile del futuro. Fíjense que estamos en el pasado. Nos estamos enredando en el pasado, no hemos logrado avanzar. ¿Cómo distinguir? Una cosa, si alguien nos pregunta, ¿ustedes creen que las demandas son legítimas? Pero por supuesto lo hemos dicho con fuerza aquí, las cuatro demandas fundamentales que están, cómo mejorar el sistema de pensiones, cómo mejorar el sistema de salud, cómo mejorar el sistema de educación y cómo ponerle freno a los abusos que ya comenzaron este año.